y como te llamas enviar dólares y te llamas no porque no lo voy a buscar el contacto de contacto no aquí ves y ahora le voy a poner que te voy a pagar 5 50 y le doy siguiente y le voy a poner gracias y y enviar confirmar no y ahí te fueron 5 50 y está chivo y quizá por eso pero le pusieron chivo para que como ahorita está bajando en esta parte para sale y para que para con dólares para que va a querer pasar y ahí se llama coco y adobina gracias ni a llane disculpe hija así que le ofreciendo cosas y que me golpea no lo tiene bien que estaba porque hayan o la misma edad y dice no no o sea que ahora te da comida la helada y no te hace comida y esta quesadilla para valet de todas las está bien ricas para que es la quesadilla y ese es el nido de lirio hijo pan dulce oh my god el nido está adelante buena buena bueno cafecito de chocolate uuuh 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 pues como que bamban aquí siempre otro papá de muertos para mañana oiga preguntar a por pan de muertos acepta bitcoin con chivo no le puede pagar todavía porque a la cuenta ahorita para servir rápido a mí de menace mita debe una viejita no oye ni bueno no 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 y ahí lo hace yo solo para que no le caigan para que no está explicando una semilla una novia pastelito de piña tiene un pastelito de piña algo más y una de esas como se llama y una de esos largos a ese gusanito tiene cambio de 20 y cuando dijiste y vamos al cambio y para regalar cuánto me sale ¿Cuánto sale usted? En 7 sale 1,5 ¿Cuánto vale cada uno? 5 dólares Lleva 7 ¿Y este es este? Sí, sí, sí ¡Huelas! ¡Bárbara! ¿Chocolate? 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 No, ya hay una vez, Leane Ya probémoslo No, Padre, ¿Usted, por favor? ¿Cuánto vale? Unos 5, dijo ¿Por todo esto? Esto de aquí, lo mío Ah, ¿también? No, esto aparte ¿Esto es lo mío? Sí ¿Vos le va, pues? Ah, yo pensé que... Yo pensé que era lo mío ¿Puedo compartir gallana? Ah, va ¿95? ¿Es lo mío? Va, para el bombo Está bueno ¿95? Ah, bueno, vamos Oye, mamá ¿Ahora es que me quieres ver esto? ¿Todo te es de pino? Ah, ¿95 para uno? No sabe, Peña ¡Bien, bueno! Le bebo Uno Va, por acá está Gracias Gracias ¿Y aquí, este? ¿Dos? ¿Te voy a andar? ¿Unos 5? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Unos 5 te debo? Sí, yo creo que sí Ojalá me lo echó la vuelta ¿Por eso? ¿Unos 5 te debo? ¿Cuánto salió aquí? ¿Un 95? Ah, ¿95? No, te debo también Sí, un 95 parece que le dije ¿Un 50? ¿Un 95 es cierto? Sí ¿Qué es? De piña ¿Atoll? ¿Atoll? ¿A dónde había? Ahí va, en el rato Ah, ok No sé que le podía darle Me fue con los mocos de chile ¡Ay, qué rico está! Pero es piñuela, ¿verdad? De piña, piña, piña Pero sí, ya parece el de piñuela Pero ese está rico Este mío también, ¿verdad? ¿De quién era este? Yo ¿Verdad? Veo Gracias Gracias ¿Qué, qué, qué? ¿Aquí la de la puente a él? ¿En el 35? Qué bonito Ah Ah ¿Aquí la de la puente a él? ¿Aquí la de la puente a él? ¿Aquí? Pues ¿Aquí la de la puente a él? ¿Aquí? No, ya hemos visto ¿Qué pobrecita? Yo no la había visto ¿Trago Dios? yo también pienso así es bonito está rico de maíz hasta ahora aquí pero no y ustedes tienen panadería ustedes lo hacen está bien rico usted y ahorita que ha subido la harina y todo eso no les cuesta más todavía como no como subió en el precio antes nos dábamos a 7 por el dólar hoy lo hacemos 7 por como 5 5 le agregamos ah, 5 centavos bien mínimo bien poquito bien mínimo sabe que hoy 15 centavos antes leía como a 14,50 es que está bien rico no dejo de comprar para el café ya mire de esos jarritos aquí Fíjense. Fíjense. Con gaja, no hablan ni de compro ese café. No, con gaja. Con plaza, dice. ¿Cómo? Con plaza. Con plaza. Con plaza. Dice que es la galleta. ¿La cocinita esa? Sí. No, le dije para la acequia, pues. Mauri lo hace. Esto. Sí. Solo es de tomarle fotos, papi. Si le llevas la idea. Escanearle una foto. ¿Pero está ahí con el pan? No se le llaman. Te van a hacer quemarle la hueva. Si, vamos. Pero... Llévelé. Una hueva fanática. ¿Quién nos dijo que viniera? ¿Ah? La hueva. Igual que usted dijo, no, por eso no, mi mamá. ¿Le voy a llevar la hueva? ¿Ah? Se gusta. ¡Es la hueva! Yo siempre llame. A mí no me gusta la pan dulce. ¿Cuál es mío, оye? No, pero, ya no, ya no. No, ya no, ya no. No. A mí no me gusta la pan dulce. No, ya no, nada. Me gusta. que no viene ahorita hola hola vieja como no tengo no me contestó verdad entendió de cama le llamo como como no soy el enano cara de rata no me contestó verdad y le llevo y le llevo pan dulce y yo la llevo vieja está está a vaya voy dice sólo acompañada y que la gente le quiere invitar a comer aquí los naranjos para que se viniera y ahí en el hilo y aquí andamos porque le va a agarrar más la tarde yo le dije yo creo que le vas a ir para alto a la llena yo le dije igual todavía para abajo a la llena a la llena a la llena a la llena gracias está rico el pan no compras viejita así así va la jenny no cuando van a agarrar el pico no pero si nosotros pagamos con mi con también mira ella le acaba de pagar 550 que me prestó no es lo mismo pero pueden aprender esta dicha que está atrás de usted mira una gran bruta y eso es que no no sabía usar el pico cuando le pedía una foto de atrás y delante de doy ella se tomaba así eso eso fue ahora y miren dos horas después ya anda pagando con el micón mire ahora es experta ahora es la mano ante el pico eso no es nada eso es lo que está ayudando a ver el teléfono puede de que? y ella anda cargando la flebra si, si, esta es la mascota de nosotros y nos senta algo llenito bastante bastante tiempo su tiempo el plástico también pero